¡Hey! Bienvenidos a mi canal. Soy MPP Arbe y empiezo serie. Una nueva serie que me encanta. Yo creo que esta serie llegará al final grandísimo. Mad Max. ¡Dentro cabecera! Y bueno, para que no conozca Mad Max, a la persona que ha salido de la piedra, deciros que este juego se debe al lanzamiento de la última película de la cuarta parte, Furia en la carretera, y la ambientación es buenísima. Incluso los enemigos, los personajes, yo diría que están sacados de la película porque es parecido increíble. Pero bueno, no tiene nada que ver con la historia, no tiene nada que ver con la película. ¡Dentro cabecera! ¡Dentro cabecera! ¡Esta es una caja más inteligente! ¡Bomba! ¡Qué guapo! ¡Excéticamente me encanta! Es igual que la película. Recomendable al 120% la película. Es una auténtica pena. que no ha sido doblado ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Ojo a las dos cabezas que lleva Gorgat! De la cintura ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! ¡Qué maldito! Dios mío Eso como que no es posible Que bueno el vídeo de entrada Bueno, a quien sea seguidor de mi canal O haya visto algún vídeo De los que yo suelo subir normalmente Habrá dado cuenta de que no aparece en ningún lado La estadística de los frames por segundo Ni de temperatura, ni de rendimiento Ni de consumo de RAM Eso es porque este vídeo no es Los vídeos de gameplay A excepción de los primeros de Metal Gear No quiero meter datos técnicos Solamente es en gameplay Para ello tenemos un vídeo Hay un vídeo de Mad Max Que podéis encontrar el enlace abajo Os lo pondré también al final de este vídeo Un enlace de un vídeo técnico de Mad Max Para que veáis el rendimiento que tiene en mi equipo Pero os adelanto que el rendimiento como podéis ver es muy bueno Y siempre suele ser por encima de los 60 imágenes por segundo Es muy alto Lo puedo poner a tope y ultra Pero no me gusta porque La carga de la GPU es casi al 95-99% Y no me gusta darle tanta caña Y bueno Aquí empezamos nuestro vídeo Nuestro juego Lo gráfico Bueno Vamos a un lado hecho Vamos a buscar agua Parece que el perro nos lo quedamos El perro que nos atacó en un principio Y después se viene con nosotros y el perro que busca el perro, el perro nos quedamos seguros no es para comer cartucho las escopetas que tiene artesanal, no son tuberías con un accionador para el cartucho el perro eso es el perro es tu hombre yo soy tu hombre tengo un vehículo que puede llevarlo a tu auto sí eso es no está corriendo ahora perdón por eso yo vine aquí para la parte yo soy un dedo negro puedo hacerla de nuevo y el perro también va a necesitar me desmontarás me desmontarás desde luego el cuasimodo este madre de Chumbucker el tipo por lo que estoy viendo trata a las personas y los animales como si fueran coches puedo arreglarlo puedo arreglarlo eh el negro negro es el coche de de Max tienen resteros no ah claro por eso le llamaba al perro Dinky D porque la foto era la comida de lata de comida de perro que él se llama Dinky D y al perro se refiere como Dinky D y al perro Dinky D vamos a buscar los materiales bueno, bueno espero que en este juego den más munición creo que recuerdo Resident Evil que es el suave es un reino broma los 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 pensaba que iba a hacer el disparo más rápido no, no el tío se puede desinfundar por poco me es un válido de puta nada que luego llega la suave es como Batman los combates están así rollo Batman Si deja el botón de golpear, lo deja expulsado, hace un golpe fuerte, ¿o veis? Más lento, pero un golpe fuerte. Tienes que manoquearlo y aguanta menos golpe. Pero por aquí, ahí está. Qué chatarra. Normalmente los puntos hacen de interés. ¿Habéis visto que pone chatarra uno de dos? Pues vamos a furar. Ahí está la otra. Chatarra uno de dos, dos de dos. Bueno, para qué voy a furar. Ya está todo. Vamos a arreglar el coche del chambaque y a ver dónde nos lleva. El cable no me ha quedado claro si es para arreglar el coche o es para arreglar el perro. Bueno, para lo que sea es necesario. No, no todavía. Ah, vale, vale, vale. ¿Por qué? Aquí al menos en Andalucía la grifa es el hachí. Es crotus, grifa... Esto tiene unos nombres curiosos. ¿Qué te va a hacer, güey? Aquí he escuchado los sonidos de un smackdown. No estás agoteando ahí. No estás agoteando ahí. Bueno, aquí no puedo correr. Se ve que el cargador no puede irte a moverse rápido. Pero qué guapo lo gráfico. Ves las huellas en la arena, el polvo. Y no está al máximo porque no me gusta trabajar con la tarjeta tan a hierro. No, no. Pero... Un placer de gráfico. A ver cómo se maneja. Hostia, hostia, hostia. Vale. Hay que tener cuidado porque esto va en arena. Ahí las que no conducen como por asfalto. Está bien, está bien la conducción. No es que te acostumbras, más o menos. No está mal, se va, pero es normal. El coche es en arena. En arena se van todos los coches. Más un buen hecho que viene mucho fuerte. Desde ese punto de vista lucho, podemos encontrar tu auto. Podemos ver el campo desde arriba, con nuestro riesgo de detección. ¡Vamos! Olen. Vámonos, suben. ¡Vámonos! Veis. Vámonos, aquí el costó la pesca. Los domes. Los muchachos están alimentos. Os jubilados, pueden ser. Veis. Veis. En este tipo de escabalas. Es su reino. Es un gran líder. O, no. Este es el carácter. ¿Dónde estoy? Estoy tomando mi carro. Por favor, por favor, por favor. Hay una idea. Es mejor para ti, y es mejor para mí. Escucha. Mira, tu Black on Black es malo. Es malo. Es malo. Nunca se va a volver. Ahora yo, puedo construir un carro, traer a la creación que es más rápido y más difícil que el Black on Black siempre fue. ¿Cómo difícil? ¿Cómo rápido? Muy... más rápido que el miedo, más rápido que los gones de iguana. Ven, ven conmigo. No nos vemos. Te llevaré a la tabernaca, y cuando veas lo que te voy a mostrar, te estarás llorando todo el día. Joder. Tiene carisma. El Chambaket, el personaje, tiene personalidad. A ver, porque quiero mirar... ¿Dónde está la casa? Aquí está. Ahí está la entrada de la guarida del Chambaket. Y bueno, como os comenté al principio, este juego lo jugo así un poquito por encima, no mucho. Y... lo que hay que hacer principalmente ahora es... hacer un coche, montar un coche, montar la propiedad. ¿Qué es este lugar? Y después tenemos que ir despejando las zonas... de influencia de... de las bandas, ¿no? Los escrotus, que son la... esta primera banda, y creo que había tres bandas. Hay tres bandas que dominan... una parte del desierto, una banda, otra... y es como en otros tantos juegos... hay que ir despejando las zonas... pues de vigías, soldados, bases... como no estoy a Far Cry, que no hayáis jugado a Far Cry, sabéis de qué estoy hablando. Y esto es igual, que es Far Cry 3. Y Far Cry 4, evidentemente. Vamos cogiendo, vamos dominando zonas, vamos despejándole, vamos haciendo las de nuestro bando. Y una vez que vayamos... haciendo eso, pues vamos avanzando en la historia. En el... en este gameplay, en la guía hecha, me voy a centrar solamente en lo que son misiones de historia. las misiones secundarias, capturar torretas, y todo lo demás, porque es en segundo plano, y la haré, digamos, fuera de grabación, ¿no? En la grabación solamente ingiré lo esencial, lo que es la historia, desde luego. No voy a hacer gameplay de cuatro horas de yo explorando el desierto sin encontrarme nada, o recolectando chatarra, porque sí, no tiene interés. prefiero hacerme la historia completa del capítulo, y... el... chatarreo, capturas, y cosas así, dejarlo en segundo plano. Así que es verdad que alguna vez incluye una base que me resulte interesante, porque he matado a un jefe, o algo, pero... no será lo habitual. ¡Hel, sí! ¿Pero que Chambake nos está explicando más o menos, el esquema que tiene él para hacer su coche? No, ya de seis seguidores, tiene seis seguidores que tienen. El tío tiene que planear, lo que pasa es que le hace falta ayuda, para conseguir las piezas. Y ahí es donde entramos nosotros. de hecho de entrada, ahora mismo vamos a... despejar un poquito a Edson. A ver, a ver dónde... le damos... No, no me dice ningún camino. Bueno, vamos a hacer a... vamos... a ese punto de interés. Mientras nos dejen de vamos... poder, ya... lo vamos a saco. Ah, el cementerio. Vale, vale, vale. Esta se la hice. Ok, vale. No tiene prioridad. Vamos a hacer una pequeña parada antes de llegar al cementerio. Vamos a ver este campamento. Aquí está. Aquí está. Vamos con la chatarra por lo menos. La chatarra la utilizamos para mejorar el coche. Bueno... para mejorar cualquier cosa. Porque incluso las mejoras de Max... se pagan con chatarra. La chatarra, digamos que es la moneda. Y también, además de moneda, es la materia prima. Dejad tus ojos, Peter. ¡Uff! Un gran estero. ¡Déjalo! Se fabrican con chatarra. Y se pagan con chatarra también. Bueno... La chatarra es tan guapo. Esa es la sombra de los cuadros del coche, ¿eh? Que caña. ¡Hu- ¡Oh! ¡Ah, hay que ver! ¡Ah! Y ahora como... Magnum Opus, es el coche por la cara. Nunca me acuerdo del nombre. De Chambacit si me acuerdo. De Chambacit el nombre se me ha quedado ya... Ahí grabado. Pero en Magnum Opus... Ya cojo otra latita. Ah mira. Solamente se puede llevar una lata de reserva. Y la lata la podemos utilizar... O como explosivos. O de reserva. Por si... Por si estamos sin gasolina. O por si no encontramos un coche. Conseguimos un coche por ahí. Bien porque lo robemos. Bien porque se lo quitemos a... A los enemigos. Bien porque no lo encontremos. Y el coche tenga fuego combustible. Pues podemos utilizar la lata para llenar el depósito de ese coche. Ush que me voy a caer. Joder. Me pongo obviamente a conducto y al final algo que pasa. Bueno que estaba diciendo que... Si encontré un vehículo y no tiene gasolina para llevarlo hasta... El sitio donde se guarda. Podemos también utilizarlo para bañar depósitos. Y mira en este caso... Gasolina, Saint. ¿Eh? Un vaso, un vaso... Como explosivo. Al principio y al final de misiones como en todos los juegos. Un poco tutorial. Y nos enseña pues... Cosas básicas, ¿no? Ahora que vamos a arrugar la puerta. Adelante. A ver. A ver. Los guardias de este lugar. ¡Murderan a la vista! Lamentación buenísima. Los fiendes que atendan este caercombo no gustan a los estrelladores. Lo que pasa es que da un poco acá que corre por aquí. Porque... ¿Veis eso? Esa especie de... Marionetas colgando. Llevan explosivos. Y como dos veces te das el coche... ¡Uff! Como dos veces te das el coche de entre papeles. Según es que se rompe el coche de uno, ¿no? Pero te hace bastante, bastante daño. La energía del coche aparece... ¡Uff! Mira como nada. Mira como nada. La energía del coche aparece ahí... Sobre la R de MVP ARG. Pues sobre la R. Ese indicador verde... Es la energía del vehículo. Y... ¿Entendid? Hostia. También indica a la izquierda... De la escopeta. Esta es el indicador de combustible de gasolina. Es la izquierda. Y por ejemplo. Noticia. O sea... El ataque... Es una historia del coche. No habrásnemis de golpear... Es. No, no. No es que no. No, no me da la punta. ¿Qué mal? Un poquito menos de la mitad, creo yo. No, no estamos llegando ya, ni uno. Puta mierda, el niñazo me ha pegado. Oye, esto es lo duro. Bueno, vamos a llegar. Muchas veces si me quedo callado es porque es que me meto mucho en el juego y es lo que me pasa. La única manera de llegar allá es a través de esos tunnels de caja. Tengo el carro en lugar de aquí. Dejé el cuerpo en el. Sí, 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 sí. Están listos. Si presionamos el... Bueno, yo es que juego con mando de equipo. Si presionamos el... El estilo izquierdo, o la Z como yo le digo. Nos dice las cosas que hay para... Para conseguir aquí. Mira, pues hay tela de chatarra. O hay, mira, opcional. Uno de tela de chatarra. Pues si presionamos sobre el estilo izquierdo. Que es el de moverte. Nos dice las cosas que hay. Aquí tampoco hay nada. Aún funciona, también. Ok. Puta madre. Usa la linterna para moverte por zonas oscuras. Hostia, hostia. Ahí. Aquí. Mira, agua. El agua está de lujo porque el agua es... Vida. Veis la salud a la izquierda de todo junto al mapa. Pues si bebemos agua, que es con el... Con el... Digital hacia arriba. Si bebemos agua nos curamos. Salud. Siempre. Aquí, chatarra. Así que siempre es interesante tener cuanto más agua mejor. Bueno, voy a coger primero chatarra que después cualquiera sabe... ...a lo que pasa. Ya le dimos el coche que nos gusta, ¿no? Es el diseño que me gusta. Hostia, este está guapo. Hostia, verdad que... Hay que comerse. Die rola. Para la saca. Ya se ve. Como si llega, no es tan fácil. Bueno. Al principio no... Tiene mucha dificultad. Creo que no me ha preguntado. El juego no ha preguntado de nivel dificultad. No recuerdo que vaya a preguntar. Oh, ostias, eso no lo comí, pero... Ay, el beso es sencillo, sin... Supongo que habrá otro logo de... ...20 a 10, si no suscritamos... Qué caña esto de... Si le cogen tranquilo, se le bloquea. Hostia. Ah, mierda. Al igual que en Batman, cuando vencemos al 1 a 1... ...se producto como redentizado, sin que no la venta. Aquí. Vamos a poner gusto en el sitio, vale. Mantener corrido para... ...mantener a la venta. Vale. Bueno, están diciendo que al igual que Batman... ...cuando vencemos al último enemigo de un grupo... ...el último golpe se fue así como redentizado... ...así solamente en los mojos. Eso es porque hemos ganado a los enemigos. O porque hemos hecho críticos o porque hemos vencido... ...el último de los enemigos. Tienen que tener cuidado, yo siempre me voy a traerlo. Ostias. Vale. Con la X lateral, cuidándola al lado... ...envestidas. Vale. Disparo, lo disparo. Ostia. Si me hay cuando me volvemos. Bueno, me ha hecho daño. No sé, me ha hecho daño a mí, no al coche. Ok, ok. Lo dejado casi tieso, eh. No me caí todos los coches. Mucho que me enganchó, pero mira. Están blanditos los tíos, eh. A la vez están nada por coche. A la vez están nada por coche. A la vez están nada por coche. ¿Y qué hago? Me quiere adelantar. Me quiere adelantar mucho y al final un poquito más el estrello. Ahí. A cruzarlas. Están blanditos los tíos, eh. Bueno, bueno. ¿Puedo arreglarlo si paras o luego en el santuario? Dime tú. Hombre. Si paro en el santuario. ¿Está bien molido el santuario? No, no, que estamos cerquita, ¿no? A ver el mapa. Estaba al lado, hombre. Pues ya no, padre. Ya lo arreglan en casa. Lo he dicho. La arena, tío. Como pisáis más la arena os vais a las cañas. Ahí hay de puta madre. Bueno, yo creo que vamos a ir dejando el vídeo aquí. Llevamos una media hora de gameplay. Espero que os haya gustado. Y como os comentaba al principio, os dejo este enlace para el vídeo técnico de Mad Max. Para que veáis las estadísticas de 20 por segundo, temperatura de gráfica, carga de procesador, todos los apartados técnicos, la configuración que utilizo para jugar. Se puede subir más, pero, como ya he dicho antes, no me gusta trabajar con la gráfica muy cargada, ¿no? Trabajando al 98%, prefiero que vaya un poquito más relajada. Y que trabaje al 90% o al 80% o algo así. Que para mí va sobrado. Y nada más. Si os gusta el vídeo, compartir, suscribirse, darle a like, enseñaros vuestros amigos. Y nada más. Ser malos. Hasta pronto. Chao. 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 Chao.